Bueno, hoy vamos a hacer una rutita por Madrid o Guadalajara. Vamos a dar una vuelta con el coche, a comer fuera, a pasar el día. Y bueno, salimos con el coche con 313 kilómetros y veremos con cuánto llegamos. Este es el resumen, hemos recorrido de momento 96,7 kilómetros, nos quedan 229 kilómetros de autonomía. Hemos puesto el centinela, así que es posible que gaste un poquito más de batería. Bueno, pues acabamos de llegar a casa. Como veis, tenemos 96 kilómetros de autonomía y hemos recorrido 242 kilómetros. Es decir, como si hubiéramos salido con 338 kilómetros de autonomía. Sin embargo, únicamente salimos con 313 kilómetros, si no recuerdo mal. Y luego aparte hemos utilizado el centinela en diversas ocasiones y ha consumido bastante batería. De hecho, en una de las ocasiones se ha bajado la autonomía unos 10 kilómetros porque han ocurrido un montón de sucesos. No sé, una vez que hayan sido 8 sucesos o algo así, la otra creo recordar que han sido 36 sucesos. Así que, eso también va arrastrando batería. Así que esos 96 kilómetros podrían haber sido muchos más. Como digo, un consumo muy eficiente en el de este Tesla Model S75 que, como veis, sale en consumos relativamente bajos. Incluso si nos observamos estos datos, podríamos concluir que podemos conducir muchos kilómetros más. Bueno, también estamos en verano, en invierno no sería tan favorable. Pero vamos, en verano podemos conducir muchos kilómetros más de lo que nos dice el coche. Casi todo ha sido carretera secundaria de, no sé, incluso carretera de montaña de 60 kilómetros hora, 70, 80, ¿vale? Pero claro, como es carretera de montaña, cuesta arriba y cuesta abajo. Son unas ventajas e inclinitas. Mira, para que veáis, desde que hice el enero o febrero que cambié la, hice el retrofit a la MCU2, pues, bueno, el consumo medio que tengo en los últimos 15.000 kilómetros es de 16 kilómetros hora a los 100. Aproximadamente significa que por cada 100 kilómetros de autonomía que marca el coche, yo le saco unos 10 kilómetros más o cosas así. Espero que esta pequeña información os resulte interesante a la hora de conocer los consumos que tiene un Tesla Model S75. Muy, muy interesante estos viajes que se pueden realizar con un vehículo eléctrico por carreteras de montaña donde puedes comprobar cómo puedes recorrer kilómetros y kilómetros sin consumir nada de energía. Simplemente regenerando. Gracias. 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 Gracias.